Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Doy por reproducida la pregunta. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Mire, usted ya ha hecho algunas referencias en cuanto a mi persona, usted y su grupo parlamentario, aquí en sede del Congreso. Me han llamado censurador, me han dicho que abuso de la Constitución, me han dicho que uso el dinero público para comprar la protección mediática, que soy indigno, que soy criminal, que me van a engrilletar y me van a custodiar los funcionarios de prisiones. Ahora añadimos la de quien amedrenta a ciudadanos. Ustedes los dicen que pacíficamente se manifiestan en concentraciones, que lo dicen ustedes, pero es así, no comunicadas y que ponen en peligro, se lo digo yo en algunas ocasiones, la salud. Eso que ahora ya no hablamos. Hoy, en esta sesión del control del Gobierno, no hablamos de salud, no hablamos de la crisis sanitaria, no hablamos de la reconstrucción económica, de la reconstrucción social. Y yo diría algo más hablando de ustedes, de la reconstrucción de valores. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. De nada de eso que dice usted le he hablado yo en esta Cámara. Y, naturalmente, hoy vamos a hablar de salud, de salud democrática, de salud de este Estado de Derecho que ustedes están poniendo en riesgo. Mire, señor ministro, sabíamos que usted pretendía amedrentar a los ciudadanos que pacífica y espontáneamente expresan su protesta en la calle. Y sabíamos que usted trató de impedir las manifestaciones de Vox de la pasada semana, en muchas de las cuales pudieron celebrarse finalmente porque nos dieron la razón los tribunales. Pero ahora sabemos también que usted carga contra aquellos funcionarios que se resisten a sus presiones. Hoy sí voy a hablar de usted. Su conducto en el caso Pérez de los Cobos ha sido profundamente miserable, mentirosa y presuntamente delictiva, como acaba de recordarle ayer la propia juez. Es, francamente, miserable pretender cesar a alguien simplemente porque cumple con su deber de respetar la ley. Es miserable pretender inferir en una investigación judicial en curso tratando de utilizar a un subalterno como Chivato. Me recuerda mucho el caso Faisán, señor ministro. Me recuerda mucho el caso Faisán. Es miserable tratar de devaluar el gesto valiente de la dimisión del teniente general expresando la protesta de toda la Guardia Civil. Y es, francamente, miserable, señor ministro, tratar de comprar el honor y el silencio de la Guardia Civil, mintiendo, además, aquí en esta Cámara, con una subida salarial improvisada ayer. Y la prueba es que figura en una disposición adicional de un decreto sobre medidas agrícolas. ¡Qué vergüenza, señor ministro! Mire, su conducta ha sido profundamente mentirosa. Basta escuchar lo que dijo la directora general de la Guardia Civil para confirmarlo. Cuando señaló, le señaló al coronel que esa investigación en curso era peligrosa para el Gobierno y que, por tanto, el Gobierno necesitaba saber qué es lo que la Guardia Civil había entregado al juez. Una vergüenza, señor ministro, toda su actuación en este caso. Y no le quepa la menor duda que por encima de usted y de este Gobierno está España, la democracia y también nuestra querida y respetada Guardia Civil. Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, ¿puede usted creer que es un atropello contra las libertades algo tan sencillo como exigir el cumplimiento de las normas garantizando la salud pública en términos de una situación de estado de alarma? Y evitar que se llame al incumplimiento de las normas. Ustedes, como hacemos todos los demás, deben de cumplir. Deben de cumplir las normas y distancias de seguridad. Recordando que desde el 14 de marzo, más de 70 días, lo hace el conjunto de la población española. Mire, por más que repita una mentira, no va a ser verdad. Y ustedes no están por encima de la ley ni de la Constitución. Ténganlo claro. Y no patrimonialicen ni a la Guardia Civil ni a ninguna otra institución del Estado. Mire, no refieran falsedades. No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Y, mire, no voy a decir más que lo que dije. Ustedes conocen. Hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial. ¿Dónde debe estar? Para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted. En otras ocasiones no llegaban los informes. Porque se cambiaba la gente para que los informes no se realizaran. Eso es lo que ocurría. Para que los informes no se realizaran. Mire. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias. Gracias.